No sé ya cuántas veces nos hemos encontrado en esta situación Pero sé que ambos queremos sentirnos mejor Tú y yo nos vamos a la playa nomás para dar el rol Nos desestresamos en lo que cae el sol El sabor de tu dulce compañía me tiene perdido en otra dimensión Caminos distintos pero el destino nos unió Me inspiró el día de hoy a escribir otra canción Sé que no es común esta vez fuera amor No puedo evitarlo porque de vez en cuando me ciegue el dolor Si hasta olvido que la vida es bella Cuando nos estresas despeguemos de esta tierra Corramos con las estrellas No nos alcanzan ya más los problemas No nos alcanzan ya más los problemas